Hola que tal gente de youtube, hoy les dejo un nuevo video gente, en esta ocasión les dejo la solución al pack de icono medio que se valió hace unos días ya gente pero varia gente me dijo que lo traje así que lo voy a traer, le quedan trabí 30 días, este es el pack de icono medio yo todavía no se si me lo voy a hacer, si me sobran algunas mías tal vez me lo haga porque realmente vale 400.000 monedas, obviamente te puede salir muchísimos jugadores con los que sea un F brutal te pueden salir algunos con los que sea bueno y otros con los que por lo menos quede recuperado así que pues estos sobres y estos SBC son simplemente suerte, no se puede decir nada más de eso es únicamente suerte, así que vamos a empezar, en jugadores vamos a empezar con Neuer en portería Manuel Neuer medio 88, 28.000 en xbox y 31.250 en play lateral por derecha vamos a Memphis Depay, Memphis Depay medio 84, 2.200 en xbox y 2.300 en play que podrían colocar cualquier medio 84 que tengan ustedes el jugador Momes que vamos a colocar va a ser el señor Javi Martínez medio 86 es su versión de central, vale 35.250 en xbox y 37.000 en play luego el otro central va a ser Hugo Lloris, Hugo Lloris 27.250 en xbox y 30.000 en play lateral por izquierda pueden colocar a cualquier otro medio 84 que tengan ustedes en el club en este caso vamos a poner a Jammarik Hamsik que vale 2.600 en xbox y 2.200 en play vamos a pasar ya a la media cancha donde vamos a empezar por la parte izquierda con Tony Cross medio 88 este cross, Tony Cross vale 27.500 en xbox y 30.750 en play el otro MC va a ser Joao Mutinho Joao Mutinho, medio 84, 3.200 en xbox, 2.900 en play el MC por derecha es Danilo Pereira Danilo Pereira medio 83, 1.300 en ambas consolas gente vamos al extremo por derecha el señor Pizzi Pizzi medio 84 Pizzi vale 2.600 en xbox y 2.500 en play el delantero centro es el señor Lautaro Martínez medio 84 este de Lautaro buscar a Lautaro Lautaro Martínez medio 84, 2.200 en xbox y 2.400 en play y el extremo por izquierda es Gonzalo Guedes Gonzalo Guedes, vamos a ponerlo por aquí medio 83, vale 1.900 en xbox y 1.800 en play y con esto completamos la primera plantilla como vemos no se ocupa cambios de posición ni lealtad gente en ninguna de las dos plantillas viríamos a lo que sería la segunda plantilla esta es un poco más cara porque piden 88 de media pero pues ahorita muchos ya tienen medias guardadas y tal así que después en el barato Onana en portería, Onana el de medio 85 gente 4.700 en xbox y 5.000 en play como lateral por derecha vamos a poner a Calidu Cullibali Calidu Cullibali es medio 89 y vale 37.750 en xbox y 4.500 en play pero aquí pueden colocar cualquier medio 89 que ustedes tengan en el club central vamos a colocar a Allison Becker Allison medio 89 vale 37.000 en xbox y 4.500 en play el otro central va a ser Dusan Tadic que lo ocupamos para la química de Onana Dusan Tadic vale 2.000 en xbox y 2.200 en play lateral por izquierda vamos a colocar a un TOTS gente que pues nos ayuda a tener media barata que es el señor Gulaksic medio 89 vale 35.250 en xbox y en play 39.750 medio centro defensivo vamos a poner a Tim Henderson Henderson media John Henderson perdón media 83 4.800 en xbox y 4.900 en play medio por derecha vamos a poner a Hugo Lloris Hugo Lloris 27.750 en xbox y 30.000 en play MC vamos a poner a Jorginho Viginaldo Viginaldo media 84 3.300 en xbox y 3.300 también en play el otro MC por izquierda va a ser el señor Frankie de Jong Frankie de Jong en su carta de 85 7.500 maneras en ambas consolas medio por izquierda vamos a colocar un media 90 el señor Ter Stegen Marc André Ter Stegen vale 42.500 en xbox y 50.000 en play delantero centro vamos a colocar a Lucho Suárez Luis Suárez 1.089 35.000 en xbox y 40.500 en play y con esto completamos el SBC gente así que déjenme su like comenten y busquense para ir trayendo más videos gente no olviden de suscribirme en twitter que está en la descripción y hoy no busquenme en twitch como BizGuard y hasta el próximo video Chau! 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 Chau!